Alfonso, saluda a Youtube un poquillo, venga Saluda a Youtube, Alfoncito Ay, el vago del Alfoncito Ey, 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 ey Amigillos, buena de la red Que hacemos, chavalitos Cougar, bienvenidos a un nuevo vídeo de Compras Gamer En este caso, Compras Gamer 15 ya Ya vamos por el 15, madre mía, chavalillos Bueno, tenemos aquí Wehey Varias compritas Son variadas, aunque no son tan numerosas Como en otros vídeos Si que son bastante variaditas Y bueno, hay cosillas muy curiosas Hay compras del rastro mantero Madre mía, si hacía tiempo que no pillaba cosillas En el rastro mantero, chavales Y estuve hace poco Y he tenido bastante suertecilla La verdad, he pillado unas cosas muy curiosas Que vais a ver ahora en un ratillo Bueno, vamos a empezar ya sin más, poquito a poco Para empezar, chavalillos, os voy a enseñar Un par de figurillas que compré Por internet a una persona ¿Por qué las incluyo? Porque hay videojuegos de estas figuras Por eso me ha dado por incluirlas en este vídeo Y es una cosa bastante curiosa La verdad, y bueno, quería que las vierais Una es una figura del Alien Es una figura muy normalucha No tiene ningún tipo de calidad Pero es curiosa cuanto menos Y me ha costado bastante barata Por eso la enseño también Y otra es, chavalillos, una figura de un Predator Sabéis que están Alien y Predator Sacaron luego películas juntos, etcétera Y esta figura es de una marca muy buena Es de una marca conocida llamada NECA Es de las mejores haciendo este tipo de figuritas Tienen figuras de Resident Evil De películas de terror Tienen muy buenas figuritas La verdad que sí Es de las mejores marcas ¿Cuánto me han costado las dos figuritas? 5 euros a un hombre en internet, chavalillos Solo esta ya vale unos 15 o 20 Fácilmente la puedes encontrar por ese precio Con lo que me mereció mucho la pena Porque yo quería algún merchandising de este estilo Así que nada, una buena comprilla Por 5 euros está bastante bien, la verdad Luego, bueno, en McDonald's Ahora están dando otra colección de Super Mario Ya han dado dos colecciones Ahora están dando una tercera colección de Super Mario Y la hemos empezado con este Super Mario Como veis, chavalillos Y tiene su curiosidad Y es que tú le activas el botoncito Lo pones a dar saltos y... Eh, una curiosidad, en fin Tiene sonido Muchas de estas figuritas tienen sonido ¿Cuánto cuesta esto? Pues no sé si era el menú 3.90 Con hamburguesa, patatas, etcétera Y la figurita de Super Mario Voy a intentar hacer esta colección también Porque me molan las figuritas Aunque sean de McDonald's Pero están bastante curiosas, la verdad Ponemos ahí arriba a Mario Haciendo de mascota Ya van unas pocas mascotas ahí En la estantería Bueno, chavalillos Vamos ahora con un juego de Game Boy Yo todos los juegos que tuve en Game Boy Los vendí Por desgracia vendí toda mi colección ¿Me suena WhatsApp? Ahora me suena otra vez No Y hace poco Yo tenía a la venta un cargador De Nintendo DS Lite Lo tenía a la venta por 5 euros Una cosa así Y llegó un chaval Y dijo que lo necesitaba Y que quería cambio por algo Y en su perfil vi que tenía este Pokémon Zafiro, chavalillos Y le dije Si me das el Pokémon Zafiro Te lo cambio En principio el chaval Me dijo que estaba en perfecto estado Me lo vendía muy bien Incluso me negociaba con otros perfiles Me hizo un lío alucinante O sea No fue legal 100% Porque tampoco es que esté en perfecto estado Chavalillos Tiene su caja Lo cual está muy bien Pero Tú lo abres Y en vez de tener el cartoncito blanco Que tienen estos juegos Pues solamente tiene el manual Y el cartucho Sin más No tiene Una cosa blanca Que van los cartuchos puestos En vez de que está en perfecto estado Tal y cual No está en perfecto estado Aquí está un poquillo Arrugal manual El cartucho tiene la pila interna gastada Y bueno En fin Luego se lo dije Me dijo que Que llevaba yo razón Que Que no había sido legal 100% Pero bueno Es que tampoco es que me diga mucho El cargador ese Y tampoco me importa Porque El juego ya en este estado Si que te puede valer unos 15 euros Fácilmente O sea que No ha estado tan mal el cambio La verdad Por cambio de un cargador Pokémon Zafiro Para Game Boy Advance Voy a ver si puedo conseguir Todos los juegos de Pokémon Y concretamente Este es mi favorito De su generación Porque estaba luego Rubí y Esmeralda Pero el Zafiro Es el primero que jugué Y al que más horas le dediqué Y me trae muy buenos recuerdos La verdad que sí Muy buenas horas Me dio Seguimos ahora chavalillos Por un juego Que os he hecho un unboxing Hace poquito Y es el Zombie Para Xbox One Para Wii U iba a decir Os hice un unboxing Junto con una reseña De esta generación de consolas Y nada Poca cosa más que hablaros De los dejaré el unboxing En la descripción Y suelo decir Que le tengo bastantes ganitas La verdad Porque a mi los zombies Me encantan Y nada Si queréis saber alguna cosilla más Pues pasad por el unboxing Que lo tendréis abajo En la descripción Y no lo largo mucho más Luego chavalillos Ahora vamos a ir con 3 juegos Los cuales Os he hecho un unboxing En otro vídeo O sea Había grabado este vídeo antes Pero no me gustó Como me quedó Y he decidido A grabarlo de nuevo Pero voy a recuperar 3 unboxing Que os hice en ese vídeo Porque Claro Al hacerlos ya No los puedo volver a hacer Y los voy a cortar Y los voy a pegar En este vídeo Para que los veáis Y los juegos son Uno de ellos es Deathfall Adventures ¿Cuánto me ha costado este juego? En verdad no me ha costado nada Porque yo este juego Lo he pagado con Yo tuve un concurso En mi instituto Un concurso de Uy que se me cae por abajo Tuve un concurso de literatura En mi instituto Chavalillos El cual gané Y me dieron 60 euros En un vale Para el corte inglés Para comprarme lo que quiera Y vi este juego Por 18 euros Y me lo pillé Con el vale Aproveché el vale Y me lo pillé Chavalillos Os dejo el unboxing A continuación Para que lo veáis Y bueno Mientras los abro Os explico un poco Vamos aquí A la apertura Jugué la demo Y es un juego En primera persona En el que matas Como Una especie de exploradores Que van buscando El mismo tesoro Que tu Pero a la vez Te salen momias Cosas raras Y tiene muy buena pinta La verdad Y por eso me lo he pillado Lo quería tener Vale Quitamos esto Quitamos por ahí Lo dejamos aquí Que se vea Y vamos a abrir esto Vale Tenemos aquí Varias cositas Interesantes Tenemos un artbook Un libro Lo típico Con diseños Del juego Etc Vale Tenemos Tenemos por aquí La banda sonora Chavalillos Cosa que está Bastante guay Tenemos por aquí El making of Cosa que también Está bastante guay Me gusta este tipo De cosillas Que te vengan En los juegos Tenemos un DLC Para un arma Y unos skins Multijugador Y ahora Vamos a abrir el juego Chavalillos Con mi cúter Por supuesto Tiene que salir Está claro Vamos a meterle Aquí un tajo Y lo ponemos Esto A Cámara rápida Vamos al Coño Vamos a quitarle La pegata Ahí Ahí la llevas Vale Vale Va saliendo Hombre Trae manual Aleluya Cada uno con la suya Y ahí tenemos El CD A ver el manual Que tal es Bueno Es un manual en color Está bastante bien La verdad No nos podemos quejar Ya digo chaval Es un juego en primera persona Tipo aventureros En plan Indiana Jones Etc Pero Con su propio estilo Por lo que jugué en la demo Luego a lo mejor El juego tiene más cosas No lo sé Y lo quería tener La verdad Desde que jugué en la demo Me entró el monillo De tenerlo Y Teniendo en cuenta Que me ha costado Gratis Prácticamente Pues Y es una edición coleccionista Además O sea que está Bastante bien Bueno Un unboxing hecho chavalillo Y pasamos al siguiente Y es nada más y nada menos Que este Dark Void Para Xbox 360 De la marca Capcom Chavalillo Es una gran marca Que me han hablado muy mal De este juego No me han dicho Que es precisamente Bueno También he hecho un unboxing En el video ese Que os lo dejaré ahora Cuando acabe de hablar de él Y nada Os dejo también El unboxing Chavalillos Bueno Vamos con otro unboxing De un juego Que he comprado en Mediamar Por el precio de 5 euros Y es Dark Void Chavalillos Dark Void para Xbox 360 Siempre lo veía 10 12 euros Y no iba a pagar eso Porque me han dicho Que es un juego Bastante normalucho Lo he visto por 5 Y ya se ha venido conmigo Sin más No lo he dejado pasar más Vamos a hacer el unboxing Chavalillo Y de nuevo Camela rápida Ya soy experto En meterle cuñaladas a esto La verdad Venga A vete Vale, fuera Quitamos la pelotina A ver si la podemos salvar Está Alfonso por aquí Y está Alfonso por aquí Está Alfonso haciendo mi compañía La nueva mascota del vídeo Ahí Ahí la llevas Vamos a ver Hostia Está bien Un buen manual Bueno Os enseño el TD Ahí tenéis el TD Y el manual Bueno Es en blanco y negro Pero el caso es que traiga manual Yo es que ya no protesto Mientras traiga manual O traiga algo Ya no protesto Chavalillos Con lo que se ve hoy en día Que ni manual Ni un folleto Ni una mierda No te traen nada los juegos Cada vez menos Pues nada No puedo opinar mucho Solo sé que lo quería Además de que la marca es Capcom Y ya simplemente por eso quería el juego Y por muy malo que sea Por 5 euros Yo creo que Un ratillo de diversión me va a dar La verdad que sí Uno más Continuamos ahora chavalillos Por otro juego Que también os he hecho un unboxing Que os lo voy a dejar ahora después Para Xbox 360 Y es el juego Worms The Revolution Collection La verdad que No me considero gran fan De esta saga Recuerdo haber jugado a uno Y no gustarme mucho Pero Vi esta recopilación Por 5 euros Y Y sin más Me la pillé Chavalillos Puede ser que a lo mejor Le dé una oportunidad Ya tenga Otro punto de vista De la saga No lo sé La verdad que no Y creo que hay más De este estilo Para Xbox 360 Más Worms Distintos Más entregas Pero bueno Si los veo baratos algún día Pues me los pillaré Y también Ahí tenéis el unboxing De este juego Chavalillos Vamos ahora con otro unboxing Chavalillos Otro juego que pillan media mal Triple unboxing Vamos a hacer en este vídeo Y os estoy hablando de Worms The Revolution Creo Si De Revolution Collection Y de nuevo Y por tercera vez Cámara rápida Muy bien Lo que te digo Que soy experto Ya en darle puñaladas A esto para abrirlo Vamos Vamos Ábrete Fuera Fuera Le quitamos la pegatina Aprovechando la cámara rápida Vamos Me la he cargado No pasa nada No pasa nada Si la podemos salvar bien Y si no Que le follen Tal cual Ala Adiós Me cayó Fuera Bueno Veis Este No trae ni manual Chavalillos El juego Tal cual Que experiencia he tenido yo con este juego Jugué una vez a uno de ellos No se ni cual era Por probar Y me aburrió al cabo de un rato A lo mejor es que no lo entendí bien Pero Por 5€ me lo he querido comprar Y En algún momento lo jugaré A ver que tal Le daré una oportunidad A ver que lo mismo luego Hasta me acaba gustando Chavalillos Y es un pack bastante bueno Que vienen varios juegos De estas áreas Vamos ahora con unas compritas Del rastro mantero Chavales Joder Que recuerdos Cuando hacía vídeos allí No se si recordaréis alguno Que iba a una especie de rastro Que no es del todo Eh Por así decirlo Legal Porque no tienen los permisos Pero llevan poniéndose muchísimos años Vendiendo de todo Como ya he explicado más de una vez Ahí Lo mismo ves videojuegos Que ves Cosas de homenaje Ves ropa Zapatillas Hay de todo Y no suelo ver muchos juegos Pero estuve el otro día Y tuve bastante suerte La verdad Porque pillé varios juegos Entre ellos Por ejemplo Este De King of Fighters 12 Chavalillos ¿Cuánto me ha costado? Un eurito Un eurito está regalado La verdad Y no me considero Gran fan de esta saga Pero para lo que me ha costado Merece mucho la pena Y además Me ha gustado Que tenga el personaje De Robert García Y Ryo Hazuki Que son Creo que era Hazuki O algo así Que son dos personajes De un juego De Neo Geo Que tampoco me acuerdo El nombre Lo que sí que sé Es que me trae Muy buenos recuerdos No sé si era Samurai Sodo O Art of Fitting Seguro que algunos De vosotros lo sabéis Son dos personajes Que me gustaban mucho En ese juego Y yo iba con la esperanza De que tuviera un personaje Que llevaba cuchillas En las manos No me acuerdo Como se llamaba Parecía Freddy Krueger Era muy bajito Con sombrero No recuerdo el nombre Pero ese personaje Me gustaba bastante Pero he visto Que no está Aún así Con Robert García Y Ryo Lo compensa Y mucho Porque me trae Unos recuerdos Alucinantes Por un eurito Es una compraza Chavalillos Ya lo podéis ver Por dentro Completito Como está claro Una gran compra Un eurillo Regalado Vamos ahora Con otra comprita Del rastro mantero Chavalillos Y parece ser Que en ese puesto En esa manta Le gustaban Los juegos de peleas O yo que coño sé Porque me compré Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds Joder mi inglés A veces Yo es que me quedo flipado ¿Cuánto me ha costado? Otro eurito Chavales Se lo compré al mismo Los dos Por dos euros La verdad que Tuve bastante suerte Y como sabéis Tengo la versión Ultimate De este juego Pero también quería la normal Porque me gusta No sé Me gusta Pero en tienda Se veía bastante cara Y no me apetecía Gastarme un dineral En un juego Que ya tengo Más o menos Por un euro He dicho Pues buena suerte He tenido Y ya tengo Las dos versiones Y encima Esta mola Porque además Trae sus propios logros O sea La última Trae los suyos Y esta Trae los suyos Y también Completito Aunque la caja Está un poco chunga Si podéis ver Ahí Por ahí Por el medio Pero eso Lo de menos Porque yo Cajas puedo conseguir Cuando quiera Y se la cambio Y sin problema O sea Que una buena Comprilla Muy buena Comprilla Por un euro Al igual que El King of Fighters Chavalillos Bueno Vamos ahora Con otra Compraza Alucinante Del mantero Chavalillos Me he quedado Flipado Porque Hacía que no Veía un juego Así Rarillo De estos Antiguos Bastante tiempo Desde que Compré Resident Evil 2 Por un euro Y teniendo en cuenta Que allí va mucho Buitre Que allí A la mínima Que ven un juego Se tiran de cabeza Incluso si tienen que pagar Más de lo que pagan otros Lo van a pagar Para que no se lo lleven Y os estoy hablando De Resident Evil Para Playstation 1 Chavalillos Menudo reliquiote Que he comprado Y cuánto me ha costado 3 eurillos Chavalillos He tenido que negociar Porque por este Me peleaban bastante Y Después de negociar Y llegar a los 3 eurillos Lo pillé Chavalillos Está completo Por supuesto Si no No creo que hubiese Pagado 3 euros Como mucho hubiese pagado Uno Si no hubiese tenido El manual Pero por 3 euros Merece la pena Y diréis ¿Y para qué quieres este juego? Si tú lo tienes En tu colección Lo sabréis Los que me seguís Desde hace tiempo Chavalillos Este juego Lo he comprado Para venderlo Sin más Ni más Lo he comprado Para venderlo Ya me iréis a decir La especulación Ayudas a la especulación No ayuda a la especulación Si Aunque yo no lo haga Lo va a hacer otro ¿Qué va a servir Que yo no haga esto? Lo va a hacer otra persona Se va a forrar Y hay muchos Witters allí Que compran ya Porque si Simplemente Y he dicho Si yo necesito el dinero Que soy un estudiante En paro Que no recibe Ayudas económicas De ningún tipo El dinero que gano Es Pues más o menos Vendiendo cosillas Etcétera ¿Por qué no voy a comprarme Este juego Para venderlo? Cuando hay muchísima gente Que lo hace Aunque no lo haga yo Se va a seguir haciendo Y para que se aproveche otro Me aprovecho yo Sin más Chavalillos ¿Por cuánto lo voy a vender? Unos 25 euros Si le puedo sacar 30 Pues bueno Aunque no creo Pero más o menos Por ese precio Y está nuevecito La verdad Está bastante nuevo Y ha sido una compraza Alucinante Por fin Yo creo que ya Después de tanto tiempo Yendo al Manteo Y no comprando Nada interesante Me lo merecía Chavalillos Sin más Menudo juegazo El Resident De los mejores En mi opinión Diría que es el segundo Mejor Resident Para mí el primero Es el 2 El 2 es la polla Vamos a continuar Chavalillos Por más compritas Bueno Voy a dejar aquí aparte Otras compritas Del Manteo Y os voy a enseñar Unos Amibos Como veis aquí atrás Hay Amibos Para alicatar Dos plazas de toro Pero bueno Tenemos aquí Por este lado A Rob Versión Famicom Chavalillos Es el Rob El mismo Pero con otros colores Que es la versión De Super Nintendo ¿Cuánto me ha costado? Me lo compré Con el vale Que me gané En el concurso literario 12,90 Y es como si No me hubiese costado nada La verdad ¿Y por qué lo tengo? Si me gustó el normal Pues este también Y Super Nintendo Que es quizá Mi consola favorita Pues tenía que tener Este amigo Chavales Me encanta El Robocito La verdad Me encanta Vamos con otro amigo Por aquí Tenemos a Ryu Ahí lo tenéis El mítico personaje De Street Fighter Chavalillos ¿Por qué me ha comprado ¿Por qué me ha comprado este amigo? Por lo mítico que es Sin más Y porque yo creo Que este amigo El día de mañana Va a costar bastante caro Se va a revalorar un montón Y va a ser muy complicado De encontrar Y he dicho Pues me lo pillo ya Además que no me ha costado nada Porque también Me lo he comprado Con el mismo vale Chavalillos En un corte inglés 12,90 Pero es como si No me hubiese costado nada Una buena compra La verdad Vamos con otro amibete Por aquí Os hablo del amigo De Pikachu ¿Por qué Pikachu? Pues porque Yo tengo una lista De amigos importantes Chavalillos Amigos que El personaje en sí Ha supuesto algo En mi vida En plan Recuerdos No sé Cosas Curiosidades Etcétera Y en esa lista De importantes Yo tenía también A Pikachu Y como veía Que se agotaba Y no lo veía Por ningún lado Lo vi en gain A 12,90 Y me lo pillé Chavalillos Aunque ahora Lo han vuelto a reponer Pero en fin Y por curiosidad ¿Cuáles importantes Me faltan? Pues uno es Pac-Man Que me lo tengo que pillar ¿Por qué? Porque ahora mismo Aparte de por lo retro Que es ese personaje Ahora supone algo más En mi vida Que tiene que ver Con el tatuaje Que me he hecho Que por cierto Vais a ver el vídeo Del tatuaje No os preocupéis Lo que pasa Que todavía no está terminado Y tampoco quiero Traeroslo a la fuerza Pero yo por mis narices Os digo que ese vídeo Lo vais a ver De mi tatuaje Y nada Pac-Man Claude Y Bayonetta Cada uno supone Lo suyo Pero bueno Eso daría Para una charlita O sea que de momento Pues para que lo sepáis Esos tres importantes Y Pikachu Por fin lo tengo Chavalillos Vamos con otra amibete Y esta vez Os traigo a Yo si Yo si chavalillos Pero yo si la versión De Super Smash Bros El número 3 No se si se ve Ahí arriba Es uno de los amigos Más difíciles De conseguir Junto con el número 1 El 2 El 4 Y hace poco Lo han traído Y me quedo flipado Porque lo vi Y dije Coño Que hace esto aquí Y no llevaba dinero Pero le dije Que me lo guardaran Y como hace relativamente poco Fue mi cumpleaños El día 6 de junio Pues me dijo mi novia Que ella me lo regalaba Por mi cumpleaños Y como veis Chavalillos Uno de los amigos Que más quería conseguir Es este Yoshi En versiones Smash Bros Porque además Yoshi es mi personaje Favorito De Super Mario De la saga Me encanta el dinosaurio Y estoy muy contento Con este amigo Y le doy muchísimas gracias A mi niña Por este regalito La verdad Me ha encantado este Yoshi Y lo estaba buscando Como un loco Ahora me falta Super Mario Y Peach O sea El número 1 Y el número 2 Pero bueno Yo creo que algún día Los conseguiré Muy contento Con este amigo La verdad que sí Bueno Vamos ahora Con otros 4 amigos Chavalillos Son amigos De la saga Super Mario Es decir Sacaron una colección Solamente basada En Super Mario No era de Smash Bros Uno de ellos es Bueno Luego explicaré De donde han salido Estos amigos Y porque estos No han sido comprados Ha sido un intercambio Y luego explicaré Que he intercambiado Uno de ellos es Mario Chavalillos Pues si me pillo Los de la saga Super Mario El primero va a ser El protagonista Sin más Ni más Mario Como veis Mola un montón la pose Que es igualita Que los de La versión metálica Y dorada Me encantó La verdad Y está súper detallado O sea Está hecho Que te cagas de bien Muy molongo Super Mario Si señor Tenemos por aquí También chavalillos A Bowser Al enemigo de Mario Y no veas Si pesa este amigo Se me va a caer Se me va a caer la mano Así para abajo ¿Por qué pedí este? Porque está súper bien hecho Y aparte es enorme El tío Este es gigante Y me encanta Y Bowser Es uno de mis malos favoritos La verdad De la saga Y por eso también lo quería Tenemos por aquí Chavalillos también A Peach De la saga Super Mario Que es otro añadido más ¿Por qué la princesa? Pues porque si me pillo A Mario Pues me tengo que pillar A su novia Por así decirlo Y por eso la princesita también Otro menos Para la colección Chavalillos Y por último Vamos por aquí con Yoshi De la saga Super Mario Si Yoshi es mi personaje Favorito Está claro Que iba a pedir este amigo Chavalillos Sin más ni más Es que es lo que hay Me encanta Yoshi Me tengo que comprar Algún peluche de Yoshi Por cierto Aparte del que tenéis Aquí detrás Aquí le tenemos Me tengo que pillar Algún otro Porque me encanta El dinosaurio ¿Y por qué He pillado estos 4 amigos Chavalillos A cambio de qué? Bueno Yo tenía el juego De Pokémon Snap Para Nintendo 64 Lo tenía en nuevecito Impecable O sea Desprecintado Y ya está Y llegó un chaval Y dijo que le interesaba Que le traían muchísimos recuerdos De su infancia Y tal Y me dijo que él tenía Varios amigos Que si quería alguno A intercambio Y me ofreció varios Pero le dije Que me diese estos 4 Porque así iba Completando los de la saga Super Mario Y me quitaba Una saga de encima Y pues el chaval Metió estos 4 amigos Porque como ya los tenía No se gastaba dinero Y sin más ni más Hicimos el intercambio Estos 4 amigos Por el juego de Pokémon Snap Por el que yo pedía 30 euros Porque estaban nuevos Que estaban nuevecitos Ambos contentos Chavalillos Porque yo no tengo La Nintendo 64 Y bueno Por lo menos He pillado 4 cosillas Que quería tener Y esa es la historia De estos 4 amigos Que acabo de enseñar Luego vamos Chavalillos Con otra comprita Del mantero Y os voy a enseñar 4 jueguecitos Para Game Boy Como veis Solo el cartucho Pero ya ha estado Muy curioso Uno es Men in Black 2 Ahí lo tenéis Luego tenemos Bugs Bunny Y Lola Bunny Tenemos por aquí El juego de los Rakras Que este juego A mi me da igual Aunque me veía la serie Cuando era muy chiquinino Eran unos dibujos De un niño Que iba en pañales Tenía varios amigos Hablaban como si fueran adultos En fin Sin palabrotas Pero yo me entiendo Si queréis Saber de qué es la serie Pues buscarla por ahí Y el último es Pokémon Azul Chavalillos ¿Por cuánto? Estos 4 cartuchitos En el rastro mantero Por 2 euros Por 2 euros Es que ¿Qué voy a decir? Por 2 euros Me ha salido cada cartucho A 50 céntimos Regalados Y aunque no me los quiera quedar Que los quiera para vender 10 euros o 15 euros Voy a sacar muy fácil Con lo que ha sido Una compraza Buenísima Es que Buenísima Si han sido 2 euros De nada En fin Seguimos Ya por aquí Vamos terminando ya Chavalillos Quedan dos cosillas Que enseñar Os enseño Una Game Boy Pocket Pero con funda Y todo Lo cual Me ha resultado Súper curioso A ver Si puedo abrirla A ver si puedo abrirla Bueno Aquí tenemos Su funda Chavalillos Como veis Una cosa muy curiosa Pero es que luego La consola Es una versión plateada Lo cual me ha resultado Súper raro Porque no sabía yo Que existía Una versión plateada De esta consola Y bueno Me ha costado 3 eurillos Regateando un poco Y es una cosa Que yo quería Y que no creo Que venda Esta si creo Que me la quede Porque me encanta La verdad Una muy buena compra Por 3 eurillos La verdad que si Y por último Ya para acabar Chavalillos Os voy a enseñar El mayor bulto De estas compras Y os voy a enseñar Una consolilla Que he comprado Una consolilla Súper antigua Con muchísimos años Y os estoy hablando De Una Somdick TV Sport No tenía ni puta idea De esto O sea Yo Esto ¿Y cuánto me costó Esto? Dos eurillos Chavalillos Me pedían 8 Pero no me daba cable De la luz Ni nada Simplemente el cable De AV Y ya está Y le regate Y le dije Que si quería Le daba 2 Y al principio Me dijo que no Pero luego Después de negociar Un buen rato Que si dame 4 Que si dame 3 Me la dejó Por 2 euros Chavalillos La verdad que no sé Si funciona Por eso tampoco He pagado mucho Bueno chavalillos Vamos allá Ya que se me ha tartado La cámara Es una puta mierda A ver en fin Y como estaba diciendo Tiene aquí su tapita Para ponerle las pilas Lo cual bueno Siempre te da una pequeña garantía De que funcione Y que de que es Pues parece ser una consola de deportes Tiene aquí para Galón cesto Tenis Fútbol No sé Tiene bastantes Deportes Va girando esta palanca Y pones el que quieras Luego estas también No sé para que serán Luego tiene aquí Para encender Para resetear Amateur o profesional Y manual automático Chavalillos Y luego aparte Pues tiene aquí unos botoncitos Aquí los veis Y sus palanquitas Que por cierto Se quedan fijas Pero no sé si es porque serán así Yo me imagino que sí No creo que de la casualidad Que estén rotas las dos Y otra curiosidad más Y es que esto Se saca Y es un mando Chavales No sabía yo que se podía sacar Pero estuve trasteando Y es muy curioso La verdad Vamos a ver si lo logro poner aquí otra vez En su sitio Venga Bueno Ya lo pondré luego mejor Por dos euros es una gran compra No entiendo mucho de esta consola La verdad Ni sé lo que puede valer Pero aunque esté rota Hay mucha gente que siempre Le interesa comprártela Porque se entretienen trasteándola Tocándole Para pasarla a V Hay mucha gente que se dedica a eso Le gusta Y yo creo que aunque No funcione Mínimo En algún momento Si la puedo vender Por diez euros La voy a vender bastante fácil La verdad No lo sé Cuando la pruebe Ya veremos a ver Lo que pasa Chavalillos Porque ahora mismo No tengo seis pilas De las que pide Porque pide Seis pilas De las gordas Y no tengo De esas No tengo Pero bueno Es una comprilla Muy interesante Por dos euros Y nada Estas han sido Las compras Gamer Número 15 Chavalillos 15 llevamos ya Madre mía De mi vida De mi corazón Ya veis No son las más numerosas Pero como veis Hay cosillas muy interesantes Y muy raras Un buen compendio De amibos Unos codecillos Muy curiosos La verdad que sí Y nada No mucho más Que deciros Chavalillos Ya sabéis Que podéis comentar Lo que queráis Que os ha parecido Este billete de compras Si sabéis Algo de la consola Lo ponéis Si queréis comentar Algo de lo que queráis Para eso está el vídeo Por supuesto Y como ya sabéis En unos días Subiré un par de vídeos Que dejaré programados Porque me voy a ir A Canarias De vacaciones Y mientras esté allí Pues a lo mejor No puedo grabar nada No lo sé Pero para que Veáis algo Mientras yo estoy por allí Pues oye Un par de billetes Sí que os dejaré Si no puedo contestar Vuestros comentarios Es normal Pero bueno Que ya sabéis Que al menos Me acuerdo de vosotros Si os dejo algo preparado Para que podáis ver cosas Chavalillos No mucho más Que deciros Comentar Suscribiros Si soy nuevo Dame un pedazo De like Como una casa Hasta aquí El vídeo de compras Gamers Número 15 Y poquita cosa más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cubitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!